Hostia... Pero no estéis tan callados, hombre. Pero un poco de... ¡Ooooy! Mira, por ahí arriba hay... Por aquí también, por aquí también... Pero ahora que parezca espontáneo, que diga... como si empezara el vídeo, hombre, ¿qué tal, señora? ¡Oh! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¡Sí! No, que la idea era que yo... Mientras ya decía, ¿qué tal, señora? Vosotros ya estabais aquí, a lo loco, pantalones abajo... Bueno, todo, venga. Probamos o no probamos? Venga, empezad ya, hombre! ¡Bien! 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 Siempre tirando besos el cabrón Bueno, oye, ya sé que hoy estáis todos pendientes ¿Cuál es el reto de 2017? Bueno, ahora os lo contamos Ayer en Zaragoza hubo muchas ganas, ahora os enseñamos Pero primero de todo, coño, ayer por la noche estrenamos un programa de tele en E&E que se llama Deportes Imposibles y que tiene una pinta como esta que veréis Y hombre, pues queríamos enseñaros un poco como ha ido la cosa ¿Estás listo? ¡Hija! ¿Estás listo? Ahora ya el marrón es mío, ¿no? Here we go! No lo acabo de ver claro ¡Venga! ¡Marquéis visito todavía! Here we go! 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 Es imposible que nadie te dé más ¿Estás preparado? ¿Quién da más y Deportes Imposibles? En exclusiva en E&E ¿Qué? No tiene mala pinta la cosa, eh? Bueno, de hecho la gente que nos comentasteis ayer, que visteis el programa, la cosa os gustó bastante Esto es cada semana, son 25 minutos de programa Y bueno, lo que habéis visto ahora es solo un pequeño avance tipo teaser, tipo trailer, etc. De lo que es la cosa El programa de ayer fue sobre, eh... Fútbol Gaelico Que quiere decir, ostias como panes, una pelota, darse unas cuantas piñas, marcar goles y todo esto Así que, si queréis, os dejo ver un poquito de la cosa y os cuento cuando se puede ver esto Aquí abajo dejo el link a la web del programa con los pases que hay de cada uno de los episodios Y bueno, ya que estamos, like al vídeo, si tenéis ganas que esto, aparte de E&E, que es esta tele digital donde se puede ver Pues lleguemos ahí a un acuerdo con la cadena, para que sopamos los programas enteros aquí al canal Cazar una pelota al vuelo puede parecer fácil Pero si un tío más grande que tú se ha encaprichado del mismo balón, pues ya no es ninguna tontería El fútbol Gaelico no es un deporte de contacto, es un deporte de convicción Es decir, de convencerte a ti mismo en cada carrera de que puedes ser más rápido, más alto y más fuerte que tus rivales O sea, actitud al 100% Deportes imposibles, esta noche solo en E&E Bueno va, dicho esto, yo creo que ya toca un poco empezar a anunciar cuál es el reto de 2017 Aunque claro, ya habréis visto el título y bueno, un poco de spoiler ya había Por cierto, hablando de spoilers, ayer estuvimos en Zaragoza presentando el documental de la Madrid-Lisboa Hoy viernes estamos en León, mañana sábado estamos en Gijón y en Burgos, domingo estamos en Coruña y en Pontaéreas Y el lunes estamos en Logroño y aprovechando que ayer estábamos en Zaragoza con unos mañicos Nos cuidáis muy bien siempre y nos tratáis muy bien Ayer hicimos un poquito de spoiler de la cosa, del reto de este año que son ni más ni menos que 10 Ironmans en 10 días En el vídeo de hoy he explicado que en el vídeo de mañana vamos a contar cuál es el reto de 2017 Entonces, ¿hay ganas de saber cuál es el reto de 2017? ¡Sí! Pues a mirar el vídeo de mañana No, va, ¿qué? Lo, lo, a ver, me voy a poner aquí que si no, no veo si estoy enfocado ¿Lo explico o no lo explico? Hay uno que ha dicho, vaya culo, bueno, está todo... Tranquilos, es operado, es todo silicona Pues venga, va, señores, toca anunciarlo porque estoy un poco acojonado ¿Os acordáis del vídeo de Ayer que iba de arriesgar, eh? Pues yo creo que una vez más, después de la Madrid-Lisboa, en este reto, en esta aventurilla Volvemos a arriesgar, nos la volvemos a jugar y puede salir bien como no puede salir bien ¿Qué son? 10 Ironmans ¿En cuántos días? En 10 días Esto quiere decir prácticamente dedicar todo el día a hacer el Ironman Dormir algo por la noche y al día siguiente otro Dormir algo por la noche y al día siguiente otro Dormir algo por la noche y al día siguiente otro Entonces, 10 Ironmans en 10 días ¿Dónde va a ser esto? Coño, en España Porque ya que va a haber natación, ya que va a haber bici y va a haber correr Molaría que en algunas de las partes del camino me pudierais acompañar ¿En qué partes? No se puede decir todavía Pero está claro que tiene que ser una parte donde hay amar De hecho, los que me seguís desde hace tiempo Ya sabéis que hice hace más o menos un año y medio Una cosa parecida, pero en más pequeño Fue hacer la Titan Desert y al día siguiente Volver desde Tarifa hasta Barcelona Empalmando 5 Ironmans consecutivos En una cosa que se llamaba la Tectanipa Casa Dejo los 5 vídeos de los 5 Ironmans aquí abajo Pero bueno, ya me visteis con caras como esta Así, de pronto, no sabría decir mucha gente en el mundo que se haya cascado 10 Ironmans en 10 días Lo que sí que os puedo decir es que claro, vosotros ya visteis lo de la Titanipa Casa Y entonces alguno dirá Bueno, San Juan no será tan complicado Si en su momento ya hiciste la Titan Desert Que eran 6 días, 6 etapas y tal Y luego al día siguiente 5 Ironmans Sí y no Es decir, la Titan de ese año me la tomé con mucha calma Con lo cual fui tirando Evidentemente, te deshidratas, te cansas, te llagas Acabas hasta los cojones del desierto Pero luego cambias la bici de montaña por una bici de carretera Ahí le metes el nadar y le metes el correr Entonces hay un poco de cambio en todo esto Y la verdad es que yo creo que la complejidad de hacer estos 10 Ironmans seguidos Básicamente va a ser el tema del correr La natación te la puedes tomar con calma Mira, vas haciendo una hora y 20, una hora y 10, una hora y media Pero cada día saldrás del agua La bici, 180 kilómetros Bueno, pues al final, aunque haya desnivel Porque vayas donde vayas nos encontraremos desnivel Evidentemente, no será lanzarote, pero habrá desnivel Entonces, bueno, pues mira, tus 6, 7 horitas de bici al día Pues vas haciendo Evidentemente, duras, cansan, las piernas no pueden más, las llagas, la cabeza, etc. Pero bueno, no es lesivo, lesivo Problema de todo esto Que te cascas 10 maratones en 10 días Al final de cada una de las pruebas Esto quiere decir que cada día hay mucho impacto Que cada día hay mucho dolor para las articulaciones Que yo además, que siempre tengo los isquios acortados Y todas estas cosas Tendré que estirar mucho, trabajarlo mucho Durante todos los meses anteriores Pero que, bueno, ya os digo Creo que la gran parte de la complejidad de esto Será en aguantar las 10 maratones de cada día Después de haber nadado 4 kilómetros y 180 de bici No os doy muchos más detalles Solo que estéis atentos durante todos estos días Porque va a ser un proyecto social Un proyecto solidario Donde cada uno de estos días Me acompañará una persona Que encabece o que sea la cara visible De cada uno de estos proyectos Donde el vídeo de cada uno de esos Ironman Servirá para recaudar fondos para esa causa Que se les ingresen directamente Y que aparte, como dije ayer en Zaragoza No solo habrá el que encabece esa causa Que me pueda acompañar Sino también todos vosotros Quien quiera acompañarme Nadando o en bici o corriendo Podrá hacerlo Esperemos que no sea la Guardia Civil Que estas cosas a veces pasan, eh Por cierto, que una de las preguntas Que seguro que empezaréis a hacer Oye, ¿cuáles son las 10 causas? Ah, pues no se saben Hay algunas que las tengo en la cabeza Otras que más o menos conozco Otras que quiero contactar Pero las vamos a buscar Así que cualquier causa Que se os ocurra Que creáis Que está vinculada O con el deporte O con la superación Y que necesita De que entre todos apoyemos Apretemos un poco Y podamos Una, darlo a conocer Dos, recaudar dinero Y tres, que aparezca En este reto social solidario Y de Irmans Alrededor de España Durante 10 días Pues ya lo sabéis Oye, los que creéis Que el San Juan lo conseguirá Podéis decirlo Y los que no también, hombre Que el típico Que no lo va a conseguir Este también anima Mira, familia Nos vemos mañana Con más Pero quizá No mejor